El incremento en los precios de la gasolina, los alimentos y el alquiler catapultó la inflación de junio en Estados Unidos a su mayor nivel en cuatro décadas, elevando la presión sobre los hogares. Es posible que esto orilla a la Reserva Federal a elevar nuevamente las tasas de interés, lo que a su vez encarecería los créditos. Los precios al consumidor en junio se dispararon 9,1% en comparación con el año anterior, dijo el gobierno el miércoles. El mayor aumento anual desde 1981 y más que el alza de 8,6% de mayo.